Estos son los límites de Chía. Podemos ver una distancia importante, afortunadamente, y allá abajo se encuentra el incendio. La distancia entre el incendio y los límites es exactamente 4 kilómetros. Entonces, a Dios gracias, no está tan cerca. Esperemos que el vecino municipio pueda solucionar pronto esta situación. Hay un número importante de personal y sobre todo carrotanques que en este punto es tan complicado conseguir el agua.